Hola, hola. Bienvenidos a Preguntas Incómodas. Hoy toca hablar del cambio climático. Sí, lo sé. A nadie le encanta hablar de este tema. Es como hablar de nuestra propia muerte. Porque recuerdas que eventualmente vas a morir, ¿no? De nada. Y hablar de la escasez del agua, uno de los aspectos más dramáticos y urgentes del cambio climático, tampoco es un tema sexy, por lo que entra en esa categoría de conversaciones a evitar en una primera cita. Sin embargo, todos sabemos que es un tema importantísimo y por el cual todos, incluyéndonos, tenemos que tomar medidas. Así que quédate que hoy te contamos cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de hábitos y qué podemos hacer al respecto? Básicamente, y en especial en países del primer mundo, lo que hemos hecho los seres humanos en las últimas décadas ha sido consumir el agua potable a una velocidad mucho mayor de la que puede reponerse de forma natural. Y esto es grave porque menos del 1% del agua del planeta es apta para su consumo. Hemos creado así un desequilibrio muy grande del ciclo del agua, que a su vez es una importante causa del cambio climático que a su vez incide negativamente en el ciclo del agua. Smart. Irónico, ¿no? No se esperan décadas de contrastes que harán de algunas zonas lugares inhóspitos, lo que causará grandes migraciones humanas hacia donde haya más agua y conflictos violentos para conseguirla. Y sé que aquí a algunos se le prenderán las alarmas y dirán, ¡Discurso apocalíptico! Esta tipa ha visto mucha ciencia ficción. Eso es cierto, pero también he visto documentales. Como The Age of Stupid de la británica Franny Armstrong, en el que un hombre en el año 2055 con el mundo en ruinas se pregunta por qué nuestra especie no hizo nada para salvarse. Si quieres verlo, puedes ir al link que te dejo en la descripción. En países en los que el agua está empezando a faltar, como Chile o México, es imposible mirar para otro lado. Pero donde no escasea el agua, un documental o una de esas sequías brutales que vemos en la tele nos recuerdan que el problema sigue allí. Y sin embargo, muchas veces decidimos no hacer nada, o por lo menos no hacer mucho. Estamos obrando de manera egoísta o tonta cuando decidimos apartar la vista. Lo primero que hay que decir es que esta reacción es muy normal, porque responde a las maneras en las que funciona nuestra mente. Lo lógico es pensar que deberíamos reducir nuestra huella ecológica, que no es más que el daño que le hacemos al medio ambiente. Pero luego pasamos a otra cosa. Se nos olvida temporalmente. Pensamos que tenemos problemas más urgentes que resolver. Que este es un problema mundial en el que nuestro comportamiento apenas incide. Que la cosa no es tan grave como la pintan los medios sensacionalistas, que están desesperados por un clic. Que esto es un discurso de una izquierda ecologista que ya no sabe cómo llamar la atención. Y un largo etcétera de pensamientos, que si no los has tenido tú mismo, puede que los hayas escuchado de alguien más. Y todo esto es normal, porque nadie se quiere sentir culpable de algo tan feo. Así que toca contestar a la pregunta que acabo de hacer sobre ¿por qué nos comportamos así? Y empiezo por mí. Al comienzo me gustaba pensar que la cosa no era tan grave. Pero luego, y por eso de que estudié comunicación social, tuve que leer las noticias y me enteré de que la situación en efecto pinta mal. Muy mal de hecho. Tanto como que en 30 años la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Este tipo de datos están en todas partes. Así que nadie puede decir que esto no lo veíamos venir. Maldito código deontológico del periodista. Si tan solo los medios se hubieran limitado a hablar de las Kardashian. Luego, pensé que por más que yo hiciera algo, los demás no hacían nada. Así que ¿de qué iba a servir? ¿Por qué acaso soy yo más estúpida que mi vecino? Es justo que cada verano él encienda su aire acondicionado y surfee en su piscina de olas artificiales mientras yo sudo como una cerda en el horno. El ejemplo es claramente exagerado, pero entiendes mi punto. Ahora entiendo que estos pensamientos son el resultado de un proceso que se conoce como disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva ocurre cuando no coincide lo que piensas con lo que haces o cuando tienes dos ideas que se contradicen. Esto genera estrés. Por ejemplo, si tengo como proyecto bajar de peso, pero no me salto el postre, no diré que me falta fuerza de voluntad. Lo que pasa es que esto es un proyecto a largo plazo. Frente a esta contradicción hay dos opciones. O cambio mis comportamientos o cambio mi manera de ver el tema. Y esto pasa mucho cuando hablamos del agua. Si tomo una larga ducha, la culpa no es mía, sino que simplemente hace demasiado calor. Además, ya viste la piscina del vecino. Si alguien tiene la culpa de la sequía, es ese perro derrochador. Todos podemos experimentar disonancia cognitiva en algún momento, así como tener algún sesgo. Un atajo mental en el que incurrimos mucho es el de la heurística de la disponibilidad. La heurística de la disponibilidad hace que demos más peso a la información que tenemos disponible y recordamos con facilidad. Como que no entiendo muy bien esto de la escasez de agua. Y si además realizo algunas llamadas. Mamá, ¿tienes agua? ¿Sí? Ok. Hermana fastidiosa, ¿tienes agua? ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Aló, desconocido en África, ¿tienes agua? ¿Qué? ¿Y desde hace cuánto? Desde hace años. Espera, no te escucho. Ah, se escucha. Interrumpir. ¿Ves? Todos tienen agua. También hay que tomar en cuenta que nos cuesta más asimilar lo que ocurre lejos de nosotros, geográficamente hablando, por lo que todo suma. Si en Medio Oriente falta el agua, a mí, que vivo fuera de esa región, el problema no me afecta. También tendemos a ignorar lo grave de una situación que se pueda dar en el futuro. Nos preocupamos más por nuestro presente que por algo que nos pasará en 20 o 30 años. Porque estoy segura que la Sabrina del futuro se parecerá más a la furiosa de Mad Max que a mi lerda versión presente. Así que si estás pensando en dejarme un comentario negativo por este video, piénsalo dos veces. Insisto, todos hemos caído en estas trampas del pensamiento alguna vez. No se trata de señalar a nadie para que se sienta culpable por la escasez del agua, sino hablar del tema de forma concreta sin dispersarse. Y quitarle además toda la carga política que suelen tener este tipo de conversaciones, cualquiera sea tu ideología. Toca afrontar los datos que hace décadas publica la comunidad científica y tratar de reducir nuestra huella ecológica. Y no quiero sonar ingenua, los cambios a nivel individual tienen un impacto menor que las políticas estatales o empresariales. Sé que tomar duchas más cortas no va a resolver a cabalidad este lío. ¿Pero cuál es la actividad que más agua consume hoy día? La agricultura. Según la FAO, el 70% de las extracciones del agua mundial están destinadas al riego en agricultura. Y sé lo que estarás pensando, pero Sabrina, yo no soy un granjero y en todo caso la gente tiene que comer. Sí, y aún así puedes hacer algo. Algo que probablemente no te va a gustar. Comer menos carne o no comerla del todo. El 40% de los granos del mundo se usan para alimentar al ganado. Producir un kilo de carne de vacuno requiere 15.000 litros de agua. No se necesita ser un genio en matemáticas para entender que la solución pasa por modificar nuestra dieta. Así que si no te gustan los vegetales, toca hacer un esfuerzo. Que si tiraste aquella vez un pepino a la basura porque lo detestas, que sepas que también estás derrochando agua. Y no lo digo por mí, sino por una amiga. Ven, mmmm, a mí me encanta el pepino. Tenemos que aceptar que quizás experimentamos una disonancia cognitiva en este tema. En mi caso lo tengo claro. Si bien todavía no he modificado mi comportamiento del todo, así que no me usen de modelo a seguir. Es muy difícil reconocer ante nosotros mismos que hemos estado poniendo excusas para justificarnos. No importa cuán mal te caiga Greta Thunberg. De hecho, como dijimos en un video que hicimos sobre ella, Greta es secundaria. Lo importante es entender el cambio climático. Pero ¿cómo podemos llegar a deshacernos de estas trampas mentales? Creo que algo que nos puede ayudar es saber que es válido cambiar de idea si nos damos cuenta que no conocíamos bien una realidad o que nuestro razonamiento estaba asesgado. Estar equivocado no es un fracaso. Tiene más valor darse cuenta que no cambiar de opinión solo para no tener que reconocerlo. Igual no es que lo tengas que publicar en Twitter y darte latigazos. No te vuelvas loco. También ayuda a tener en cuenta que podemos tener una manera de ver las cosas solo porque pertenecemos a un colectivo, bien sea por una tendencia política, creencia religiosa, por nuestra profesión o nacionalidad. Es difícil zafarse de lo que se espera de nosotros. Si se es de izquierda, por ejemplo, no tiene nada de malo criticar que haya grupos que manipulen o distorsionen la causa ecológica para ganar adeptos. No por ello serás de derecha. O lo contrario, si eres de derecha y te preocupa el cambio climático, deberías poder decirlo tranquilamente sin ser tachado de rojo anticapitalista. Y luego también sirve evitar el sesgo de confirmación, que es leer en medios y redes solo lo que nos gusta escuchar. Habrá que mirar las noticias en otros medios también o directamente de las organizaciones que llevan a cabo los estudios. Los datos están allí. Ya no podemos taparlos con un dedo. Entonces, me vuelvo activista y dedico todos mis ahorros a la causa del agua. Pero, obviamente, esta es una ridiculización que podemos hacer en nuestras cabezas de lo que estoy diciendo para que nos sea más fácil descartar este discurso. Sí hay cosas que podemos hacer para darle un mejor uso al agua, como lo de la carne. Y te dejamos otras recomendaciones en la descripción para que esto no se convierta en una clase de educación familiar y ciudadana de primer grado. Lo que sí es muy importante, de todas maneras, es tener claro qué pasará si la mayor parte de nosotros decide no hacer absolutamente nada. Al comienzo dije que muchos de nosotros no experimentamos la escasez del agua en carne propia. Pero esto no es del todo cierto, ya que según la ONU, una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a agua potable ahora. Más de 100 millones de personas carecen de acceso al saneamiento solo en América Latina. Países de Oriente Medio y África son los más afectados, pero también otros del continente americano, además de México y Chile. Estados Unidos, por ejemplo. Esto en parte se debe a que México y Estados Unidos son dos países que tienen un consumo muy elevado de agua. Italia y España también, por cierto. Para que tengamos una idea, según un estudio del Foro Económico Mundial de 2017, un español gasta en promedio unos 366 litros al día, igual que un mexicano, un italiano 386 y un estadounidense 570. Espera, ¿qué hacen? ¿Dejan el grifo abierto solo para ver el agua correr? Son cantidades muy altas, ya que según la OMS, se necesitan alrededor de 100 litros diarios por persona para tener buena salud y no oler feíto. Algunos creen que la solución será desalinizar el agua del mar. En países como España, Arabia Saudita, Israel o el propio Chile, se está recurriendo a estas plantas para aliviar el estrés hídrico que padecen algunas zonas. El problema. Las plantas desalinizadoras son caras de construir, poco rentables y consumen mucha energía. Hoy en día, estas generan apenas el 1% de toda el agua apta para su consumo a nivel mundial. Nos han enseñado que somos una especie superior gracias a nuestro desarrollo cerebral. Pero a veces olvidamos que somos un animal más. Un animal que ha logrado lo que ningún otro, ciertamente, pero que sigue siendo parte de la naturaleza. Puede que en efecto, a gran escala, nos sea imposible deshacernos de nuestros sesgos, porque estos forman parte de nuestra especie. La mente humana toma atajos para tomar decisiones más rápidamente y prioriza nuestro bienestar inmediato sobre el futuro. O puede que sí seamos capaces de superar esta gigantesca disonancia cognitiva y conjuntamente tomar acción. Pero como esto no está pasando, es válido que dudemos de nuestras capacidades como especie o de nuestras buenas intenciones. Si quieres profundizar sobre el tema, te dejamos más info en la descripción, además de recomendarte nuestras listas de naturaleza y sociedad en nuestra nueva plataforma de documentales PreguntasIncómodas.tv en la que encontrarás títulos como el de la era de la estupidez, que mencioné antes, y el factor agua. ¡Gracias!